Que esta chile, ni sobra la lady. ¡Yo! ¡Boom! Suéltalo, mole de breve y no le de chatre. Chiquitita que de hacer mal sex. Perriendo, perriendo, chiquitita que de hacer mal sex. Perriendo, perriendo, chiquitita que de hacer mal sex. Ciento cinco Fahrenheit. Con esta puta sabe la que hay hay cajete. O encima del agua el jinete. Voy a darte gusto pa' romperte el billete. Sin duda encima de mi cama una lacuna. Debería que se la vacuna es la calcuna. No es luna, pa' encima de la luna. No es puta de la cuna. Toma la toalla, te la cubro una a una. Hoy yo quiero ver ese tatuaje. Pa' acá. Dobla la cabeza cuando aje. A mi bicho le hizo homenaje. Te voy a hacer venir cuando trabaje. Veje acá. Ya te lo calla y abre la pata. Estuve en el pantajón y te la piñata. No hay serenatas ni flores. Lo que traigo son pantones de sabores y colores. El sol es un hielo, mueve la pompita. Aquí está encima de mi. Tú sigues romping, romping, brinca. Monta en frequita. Por yo en estas reposiciones. Que tú solicitas, que citas. Los bonitos grita. Lali Lali Pop. Lali 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 Pop. Lali Lali Pop. Samba Paba. Lali Lali Pop. Este es la canción pa' los que bailan en lo oscuro. En lo oscuro lo que bailan en los muros Esta es la cancion pa' los que bailan en los muros En los muros lo que bailan en los muros Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Suéltalo, mole libre y no le deshacen. Ya un taro DJ. Niño, le recomendamos que lo he escuchado. Tengo lo practiquen en su hogar. Va a salir. Boom.